Para primero precisar, saludo al doctor Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, a quien todos respetamos y debemos respetar al presidente de un poder del Estado, pero hay una precisión, y eso no me exime hacer algunas precisiones con respecto a lo que ha señalado. El doctor Duberlí Rodríguez señala, y de una manera imprecisa, si la parte civil, en este caso la Procuraduría, está facultada para impugnar o no, a la pregunta que hizo el periodista, impugnar o no, una medida de coerción personal, como es un arresto domiciliario. Según el artículo, voy a hablar con la ley en mano, que obviamente el doctor Rodríguez lo conoce como magistrado de la Corte Suprema y que ha tenido sinnúmero de jurisprudencias en la cual a la parte civil le ha negado la participación como en medidas de coerción personal, como son las presiones preventivas y los arrestos domiciliarios. El artículo 57 del Código de Procedimientos Penales establece que la parte civil, en este caso las procuradurías que defienden al Estado, a la víctima, solamente interviene en medidas de coerciones reales. Quiere decir en embargos y en disposiciones de administraciones provisionales en caso de posesión de bienes, para temas de usurpación. Solamente en eso está prohibido para intervenir, quiere decir impugnar, en medidas de coerción personal que le competen exclusivamente al Ministerio Público. Y le está prohibido a la parte civil porque la parte civil solamente va por el tema de la reparación civil. Eso es con el antiguo Código de Procedimientos Penales. El nuevo Código Procesal Penal, artículo 257, de manera expresa señala, el actor civil está solamente facultado a impugnar las medidas de coerción reales o medidas cautelares reales, esto es, los embargos y la administración provisional de bienes. No está facultado para intervenir ni impugnar ninguna otra medida. Estas normas que establece la ley, porque yo no puedo ir contra la ley, están ratificadas por los pronunciamientos de la Corte Suprema. Entonces queda claro que la parte civil está impedida de impugnar y el mismo doctor Duberlí lo ha señalado, en ese sentido no de una manera clara, que en todo caso el fiscal es el responsable, el fiscal ha impugnado la resolución, como lo acabo de escuchar, en primera instancia, y que el Poder Judicial ha ratificado el arresto de su minario. El hecho de que haya un recurso de nulidad que le compete al Ministerio Público, ellos lo tendrían que explicar, pero en el caso de la Procuraduría también la ley establece que no proceden los recursos de nulidad ya en tercera instancia, porque estamos en una decisión de arresto domiciliario que ya se ha visto según instancia y queda firme, la Constitución habla de la doble instancia, ya no hay una tercera instancia, y la Corte Suprema también ha dicho que en medidas que agravan la situación, la libertad de un imputado, son improcedentes, eso dice el Código Procedente. Por lo tanto, el recurso de nulidad también habría sido improcedente, pero en todo caso es responsabilidad del Ministerio Público. Ese es el primer punto. El segundo punto, con respecto a lo que refiere de las asistencias a las audiencias, ustedes pueden ver en el canal Justicia TV, en las audiencias en las que el suscrito ha participado. Yo he escuchado al presidente de la sala penal, del colegiado A de la sala penal, que supuestamente yo no era ninguna, pero ustedes ven ahí, y sí tengo asistencia. Los procuradores, para que deben entender la opinión pública, no es un requisito que el procurador vaya. En la procuraduría, en la cual dirijo cualquier abogado de mi procuraduría es competente tanto como yo para asistir. Lo que se debe determinar de un procurador a una audiencia si actúa diligentemente conociendo su caso, ¿no?, y de acuerdo a ley. Pero entonces sí admite que no ha asistido a por lo menos la mayoría de las audiencias. Los procuradores titulares, como los demás procuradores, tienen audiencias diferidas en varios casos, y pueden delegar en los abogados, como dice la ley, para las asistencias a las audiencias. Eso no es requisito para que el Estado quede indefenso. Simplemente los procuradores, como cualquier estudio de abogados, va con los abogados que crea correspondiente, y va a las audiencias que crea correspondiente, las audiencias que se complementan con el trabajo que le compete. Pero ese es un tema también secundario para el fondo de lo que acabo... A ver, pero solamente te quiero hacerle una pregunta. Presidente, sí, pero para culminar, para que... Presidente, el Poder Judicial no nos ha dicho el reclamo que la crítica y lo que sí me corresponde decir como procurador de lo que he manifestado. El arresto domiciliario, la prisión preventiva, esos son temas en realidad... A ver, señor Ruiz, señor Ruiz, Pero usted, digamos, usted dice que no es necesario que acude a todas las audiencias para ser diligente con su trabajo. Pero no se dio cuenta que el Ministerio Público no estaba actuando, no agarró y dijo a los compañeros de la Fiscalía, oye, no correspondería aquí apelar esta decisión, hay alternativas, hay alternativas para prolongar 12 meses más la prisión preventiva. No se dio cuenta. No, 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 no es que no me haya dado cuenta. Esa es competencia del Ministerio Público, pero... Pero que sea su competencia no quiere decir que usted no pueda agarrar y decir, oye, esto es alarmante, acudir a los medios de comunicación, las puertas están siempre abiertas y decir, esto no está pasando. Pero nosotros permanentemente con el Ministerio Público estamos en permanente coordinación. En este caso, el pedido de vencimiento de prisión preventiva, que no es nuestra competencia del Ministerio Público, en ese aspecto entiendo, el Ministerio Público lo ha apelado en primera instancia, entiendo que no habrá interpuesto, ellos deberán explicarlo, porque en todo caso estaba vigente la ley 1206, que establecía los 36 meses de prisión preventiva, y entiendo que de repente no era el procedimiento que ellos debieron hacerlo, y eso en todo caso lo debería explicar el Ministerio Público, por cual había un recurso en la ley. Pero antes de eso, quiero hacer un tema puntual. Acá el tema de arresto domiciliario es el tema accesorio de esto. Lo que estamos pidiendo nosotros es por qué los jueces están permitiendo que se densan los plazos de prisión preventiva y se escarcelen a criminales, a procesados, sin sentencia. Ese es el fondo del caso. Procurador, entonces, eso es lo que hemos pedido, ¿no? Para aclarar el punto, ya escuchó usted las explicaciones, no solamente del juez, sino también del presidente del Poder Judicial. Usted, sin embargo, se ratifica en sus duros calificativos a esta resolución, que es hasta infame. Yo en mi derecho constitucional a la crítica a los resuelos judiciales que está contemplada la Constitución, yo tengo que criticar esas resoluciones. Si bien es cierto, son resoluciones que las emitieron al Poder Judicial y, bueno, tienen que respetarse, pero yo debo criticar y manifestar cuando hay una irregularidad que eso debe cumplirse. Muchísimas gracias por esta declaración. Nos hubiera gustado escuchar esas críticas y esas alarmas antes.